Salud 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 Con mucho más en feo Funes ¿Alguien me lo dará? Funes FMLN Funes Un nuevo El Salvador Funes Mauricio Funes Un nuevo El Salvador Todos con el presente Vamos juntos a cambiar Vamos juntos a construir Un nuevo El Salvador Mauricio Funes La es de Emper现在 An氣候 Para renova La , es la fuerza del trabajador Es un nuevo El Salvador Nueva El Salvador